a tomar contacto con dos prefectos de las dos provincias que quizás generan la mayor expectativa porque van a ser las más visitadas por los turistas de la sierra, que son los que ahora están en vacaciones y que pues están esperando, estaban esperando este día de reapertura de las playas para poder cambiar un poco de ambiente en medio de este encierro en el que nos ha tenido la pandemia. Doy la bienvenida entonces a Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, y a Leonardo Orlando, prefecto de Manaví. Buenos días a ambos. Muy buenos días, mi querida Né, buenos días, Orlando, buenos días a todos los ecuatorianos que nos escuchan por este medio de comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Sí, prefecto, buenos días, ¿cómo está? Encantada de saludarlo. Buenos días a todos los ecuatorianos, será un gusto compartir este diálogo con la compañera prefecta Roberta y con todos los ecuatorianos que esperamos pronto nos puedan visitar. Bueno, vamos al grano entonces, señora prefecta de Manaví, Roberta Zambrano, cuéntenos cómo están preparados en la provincia de Esmeraldas para recibir a los turistas. Esmeraldas siempre ha sido de las playas de la provincia, con las playas preferidas de los turistas de la sierra, principalmente por la cercanía que tienen hacia nuestra provincia. ¿Cómo están preparados para recibirnos? Bueno, sí, agradecerle mucho la oportunidad que nos dan para hacer la invitación. En general, ya lo decía Helen, estamos celebrando nuestros 200 años de independencia y para nosotros sería grato poder reactivar la economía y que serían ustedes los principales sectores de que así sea. Nosotros como gobierno provincial hemos podido ayudar en coordinación con los hoteleros, dando capacitaciones precisamente gratuitas por online para poder dar estas medidas, para poderlas tomarnos, todo lo conjunto con el Mintur, con lo que es la bioseguridad y poder seguir todos los protocolos a cumplirse. Nosotros estamos esperando ansiosos. Ustedes saben que Esmeraldas ha sido una provincia vulnerada, muy golpeada y que este momento, en estos cinco meses, hemos pasado momentos difíciles y es ahora el momento de que se les abre una esperanza a todas estas personas, las personas que ejercen lo que es la tolería, el turismo, para poder dinamizar la economía y dándole pues la oportunidad justamente que es una fecha ineludible para poder celebrar por lo más alto el tributo a la lucha de esos hombres y mujeres que lucharon con la independencia de esta maravillosa provincia. Los esperamos acá. Nosotros tenemos a aperturar 11 playas, alrededor de 11 playas, como ya lo dijo Helen, el COE, el Cantonal de Esmeraldas, lamentablemente decidió no abrir la playa del Cantón Esmeraldas, pero sí tenemos la playa de Atacame, tenemos la playa de Muisne, tenemos la playa de Zame, de Suba, de Tonsupa, de Camarones, de Las Piedras, de Punta Arena, de Río Verde, de San Lorenzo, de Tonsihue, tenemos algunas playas que están a disposición de todos los ecuatorianos para que vengan a visitarnos. Tenemos una gastronomía riquísima y maravillosa. Quisiera pasar a conversar con el prefecto de Manaví, Leonardo Orlando, con también playas maravillosas, espectaculares, es también un destino importante de los turistas de la sierra que en esta época estamos de vacaciones. ¿Cómo están preparados para recibirnos, prefecto Leonardo Orlando? Sí, muy buenos días nuevamente. A todos los ecuatorianos y a Roberta, felicidades por los 200 años de independencia de la querida hermana provincia de Esmeraldas. En efecto, lo más importante es la seguridad de todos los maravitas y de todos los ecuatorianos que nos visiten. Yo en este sentido quiero hacer un llamado, exhortar al COE nacional. Nosotros a nivel del COE provincial también, en nuestra calidad de vicepresidente, ya hemos abordado esta temática. Vamos a dar todo el apoyo a los COEs cantonales. Algunos COEs cantonales ya se han pronunciado en el sentido de esperar unas semanas más. Al menos creo que va a haber una coincidencia en algunos COEs cantonales esperar un par de semanas más. Además, vamos a esperar el día de hoy el Cantón Puerto Viejo, que tiene a su cargo la playa de Crucita. Manta ya se ha pronunciado por esperar unos días más, al igual que Puerto López. Pero en estos días, por ejemplo, el Cantón Sucre y San Vicente van a tener sus reuniones de COEs cantonales. Aquí lo que requerimos es una mayor articulación. Los distintos niveles de gobierno, nosotros en el gobierno provincial, que tenemos la competencia de fomento productivo, de vialidad rural, vamos a seguir trabajando, como lo ha dicho Roberta, en la capacitación virtual, en el acompañamiento a los operadores turísticos, que han hecho un gran esfuerzo por tener todas las condiciones listas para que hoteles y restaurantes, los servicios turísticos estén habilitados. Recordemos que en Manaví, en esta época, tenemos la temporada de avistamiento de ballenas, principalmente en el Cantón Puerto López, pero en otras playas. Se puede hacer ese avistamiento y también se han preparado este tipo de operadores turísticos que hacen este tipo de servicios. Pero aquí es un tema muy importante. Aprovechar para darles la más cordial bienvenida. Manaví no solo tiene hermosas playas, sino una hermosa campilla con cascadas. Tiene una exquisita gastronomía a lo largo y ancho de sus 22 cantones y 55 parroquias rurales. Tenemos mucho más que ofrecer. También pueden hacerse, obviamente, el centro de operación de gravedad de esta visita turística, nuestro hermano de la sierra y del resto del Ecuador, las playas, pero tenemos también otros atractivos naturales, patrimoniales que ofrecer. Pero hay un tema también muy importante en la reactivación. Es sentarnos todos, toda la institucionalidad pública, banca pública, CFN, Ban Ecuador, la CONAFIX y el sector financiero privado para dar un impulso de reactivación. Porque más allá de la apertura de las playas, que se va a ir dando progresivamente durante este mes, teniendo todos los protocolos de bioseguridad, no es menos cierto que este es uno de los sectores más golpeados y que para su reactivación va a requerir un primer impulso, una primera inyección de capital de operación, ya que varios feriados importantes, que son los que dinamizan mucho a este sector turístico, no han tenido la oportunidad de desenvolverse. Muchos de los operadores turísticos han hecho enormes esfuerzos, pero otros van a requerir una pequeña o mediana inyección de liquidez a través de banca pública o del sistema financiero privado para poderse reactivar y dar todo su gran servicio a los turistas, principalmente nacionales en esta época, y después poco a poco se reaperturará también al turismo extranjero. Vale la pena que lo haya mencionado. Quisiera volver con la prefecta de Esmeraldas, Roberto Zambrano, para que también nos pueda contar cuáles son esas condiciones económicas en las que está el turismo de la provincia, cuáles son las expectativas frente a esta primera apertura y la importancia también del respeto a las medidas de seguridad. Estamos hablando de economía, es correcto, estamos hablando de la necesidad de reaperturar esas playas, no sólo por la necesidad de cambiar de ambiente que tenemos los turistas, sino también para empezar a contribuir a la reactivación de las provincias. Pero ambas cosas van de la mano, si no nos cuidamos y causamos un caos, si provocamos un incremento de los casos de coronavirus, lamentablemente tendrán que volver atrás y quizás se tengan que volver a cerrar las playas, cosa que no queremos. Hablemos de ambas cosas rápidamente, señora prefecta Roberta Zambrano. Sí. Definitivamente que las dos provincias son maravillosas y por la naturaleza las dos provincias han sido golpeadas y que esta sea la oportunidad para que sean reactivadas su economía. Esto no es ningún secreto de que en este momento tenemos planeada la economía y mucho más en la provincia de Esmeralda que ustedes saben que hay más del 60% de desempleo. Y este es el momento adecuado para poder nosotros reactivar la economía donde estos sectores viven precisamente del turismo, ¿no? Entonces tenemos todo preparado para poder seguir todas las medidas correspondientes para obtener lo que es correspondiente a los protocolos de bioseguridad. Entonces también ya depende de la persona, de la responsabilidad de cada turista que venga y que llegue. Nosotros podemos cumplir como autoridades, los hoteleros también pueden cumplir con todo lo que nosotros le hemos podido ayudar, como te dije antes, con lo que hemos enseñado online. Hemos dado las capacitaciones. Nosotros tenemos un proyecto denominado Yo Les Barto Esmeraldas y en coordinación en el área de comunicación social de empresarios turísticos nos hemos encontrado realizando videos de promociones, hemos promocionado nuestras playas, tenemos los manglares más altos del mundo. Tenemos muchas cosas que brindarle al país y al mundo entero. Pero este es el momento indicado para poder ayudar a esta provincia hermana justamente cumpliendo estos 200 años que estamos de independencia para poder reactivar y llenar un poquito de esperanza a esta provincia tan golpeada. Por eso invito a todos los ecuatorianos que vengan a visitar a esta maravillosa provincia. Y ahí ya su economía poco a poco iremos dándole la guía. Como ya lo dijo Orlando, todos sabemos perfectamente en el estado que nos encontramos en el país. En este momento aquí en Esmeraldas podemos decir si se está controlando la cuestión del COVID. Es muy difícil poder decir van a cumplir con un protocolo estrictamente porque también ya depende de cada persona, ¿no? De la cultura y que es lo que nosotros estamos aportando como lo que es gobierno provincial. Perfecto. Quisiera cerrar con una rápida, o sea, 30 segundos para cada uno para que puedan invitar, hacer una invitación abierta y cordial a las personas que nos están viendo, a los turistas ecuatorianos en este momento para que vayan a cada una de sus provincias. Empiezo con usted, prefecto Leonardo Orlando. Bueno, bienvenidos a todos los ecuatorianos, pero es muy importante recordar la responsabilidad que cada uno tenemos de cuidarnos y nosotros vamos a dar todas las facilidades coordinando con las autoridades municipales, parroquiales, con las distintas autoridades del gobierno nacional para dar todas las facilidades, la seguridad, los protocolos, obviamente, sanitarios que se cumplan para que este manadí mágico y diverso a través de sus más de 350 kilómetros de playa y sus 19.500 kilómetros de superficie territorial reciba a los hermanos ecuatorianos con su exquisita gastronomía y con, sobre todo, lo más importante, la hospitalidad, la bondad de su gente. Bienvenidos a los hermanos ecuatorianos que nos van a visitar, no solo en las playas, sino en los 22 cantones y 55 parroquias rurales de todo Manaví. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por esa invitación. Termino con usted, señora prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano. Invitar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que vengan a visitar nuestras maravillosas playas, cascadas, los manglares más altos del mundo, nuestra rica gastronomía, nuestra gente amable, al sabor de la gastronomía en cocao y al ritmo de la marimba, esta tierra verde maravillosa que espera tanto de ustedes para poderla levantar. Los esperamos acá con los brazos abiertos y cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Muchísimas gracias, Janet, por darnos la oportunidad de hacer esta gran invitación y darles a conocer cómo estamos acá en la provincia de Esmeraldas, que tanto necesita de reactivar su economía y decirle a los ecuatorianos, los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a ambos por este contacto, gracias por esa invitación. Simplemente decirles a ustedes que son 40 playas las que están abiertas a partir del día de hoy en las provincias de Esmeraldas, Manaví, pero también tenemos playas en El Oro, Guayas y Santa Elena. Así que, pues, a disfrutar de las playas, de esta oportunidad de cambiar el ambiente, pero siempre recordando que no podemos convertir a las autoridades en casi, casi que chaperones de cada uno de nosotros, obligándonos a cumplir las medidas de seguridad. De nosotros depende que esto funcione, que se convierta en una alternativa para que podamos vivir, respirar otro aire, otro ambiente, para que podamos distraernos, para que podamos contribuir a la economía de nuestro país, a nuestra reactivación, pero de cada uno de nosotros depende de la responsabilidad, del empeño y las ganas que le pongamos a esta necesidad de unirnos todos para levantar al Ecuador. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Nos vamos ahora a un corte comercial nuevamente, pero sigan en Teleamazonas que tenemos más noticias. Ya vienen los noticieros locales. Un buenos días.